Oye, 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 ponte en pie, oye, oye, levántate, oye, negro, 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 oye, ponte También está con nosotros Luis Alberto Alarcón, activista pro derechos humanos, coordinador internacional del Comité de Derechos Humanos de la Comunidad Negra de España. Efectivamente, tal cual como lo ha presentado el compañero y el señor Vincent, cualquier análisis que se haga de la comunidad negra de los Estados Unidos inmediatamente nos lleva a hacer un análisis retrospectivo de la historia de la población negra de Norteamérica con su símil en la población negra del mundo hispano y latinoamericano al que yo pertenezco y valorar las agudas consecuencias de lo que fue la trata triangular del comercio de esclavos con sus efectos nocivos en la deshumanización de la persona negra que tiene como resultado la continua lucha por la visibilidad y el empoderamiento del pueblo negro. En 1955 a 1968 no tiene más que la respuesta de la continuidad del hombre negro por ser visible en un contexto de la primera potencia mundial que se estaba instaurando alrededor del mundo donde los propios americanos parecían no tomar a los negros como parte de ese empoderamiento económico y global de Estados Unidos pero sí se utilizaba al hombre negro como arma de cañón. Eso nos lleva a recordar de que los negros sí eran efectivamente vinculados en los ejércitos americanos para salir a banderar sus campañas pero siempre segregados. Entonces es muy importante el proceso que catapulta Malcon X y el doctor Luther King pero no es más que la continuidad del proceso reivindicativo de la población negra en todo América. A mí me gustaría aportar de que ambos han sido muy importantes al proceso negro en Estados Unidos y al mundo porque si bien Malcon X se atrevió a cuestionar una moral porque es que la imposición de la esclavitud y la segregación en Estados Unidos estaba a manos de la moral de los protestantes y de los cristianos y obviamente Malcon X se atrevió a cuestionar esa moral política, estética, social que estaban promulgando estos religiosos y los principios básicos de la constitución en Estados Unidos y Matthew Luther King empoderado por la propia misión cristiana pues aprovecha ese fuero que le da la propia concesión del cristianismo para enrutar esa posición de liderazgo pero Malcon X de no atreverse a cuestionar el Estado abiertamente esto no hubiese sido posible porque quizás fue la figura molesta en el proceso pero fue el único que se atrevió a cuestionar abiertamente el Estado y la posición que jugaba el blanco en una clase social hegemónica donde todo era blanco y los negros como bien lo han dicho no existían para nada entonces ambos han sido imprescindibles al proceso y es importante matizar acerca de la ley Crown que hemos estado hablando que era la que ya ponía las bases políticas porque el racismo no es biológico, no es social como tal es una cuestión política, es una cuestión política e institucional porque socialmente nos llevamos bien con todo mundo pero políticamente está establecido juntos pero no revueltos juntos pero separados juntos pero separados y en América se dice juntos pero no revueltos sabemos que existimos pero no estamos mezclados entonces ese modelo de segregación ha sido sustancial a todos los Estados todos hemos sido permisibles a que al otro se le segregue, se le excluya, se le minimice, se le invisibilice y a lo largo de la historia porque los negros en América llevamos más de 600 años pero cuánto tiempo hemos convivido con esa realidad social si yo quisiera matizar acerca de la invisibilidad y la segregación que como respuesta nos llevó a en el entonces cuando Obama se convirtió en el primer presidente afroamericano que el resto del mundo lo denominó un fenómeno para demostrar con ello un absoluto desconocimiento de la historia negra convertir a Obama en fenómeno supone decir que la historia negra continuamente está empezando y Obama es el resultado de la lucha de siglos del hombre negro en las Américas por la liberación, por la emancipación del pueblo negro es tan importante contribuir a la visibilidad y el empoderamiento del hombre negro que el hombre negro hacemos parte de la identidad anglosajona de la identidad hispana, latinoamericana y en el contexto europeo nos toca reinventar continuamente nuestra historia porque Europa quiere tener una imagen global, social aparte de vincular la identidad negra cuando hemos sido permanentemente vinculados a la identidad europea si bien Kennedy contribuyó enormemente al proceso negro todo logro o alcance de la comunidad negra no ha sido gratuito algunas personas piensan que nos hacen un franco favor cuando alguien dice nos inventamos una ley esa ley surge producto de las reivindicaciones continuas de la comunidad negra si bien Kennedy contribuyó al avance de esa política social ya había unas presiones fuertes del movimiento negro que se originaron desde todos los puntos cardinales de los Estados Unidos porque cuando Estados Unidos estaba demandando empleados polacos, alemanes para empoderar su proceso armamenticio los propios negros se opusieron a este tipo de demanda de mano extranjera teniendo a los propios negros en los campos de algodón y no quererlos vincular al sector productivo entonces esa ley de los derechos civiles y sociales que Johnson finalmente firma es producto de las reivindicaciones de los negros no es que se la haya regalado Kennedy y tras de eso han habido muchísimas muertes muchísima presión del Ku Klux Klan que llevó a las peores consecuencias su índice de criminalidad sin que al Ku Klux Klan se le haya siquiera juzgado abiertamente y fuera de todas estas masacres los negros han puesto su vida durante todo el proceso de empoderamiento de los americanos si tenemos que hablar del proceso de secesión de Estados Unidos la propia lucha de secesión de los Estados Unidos implicó al hombre negro en la conquista de la unificación de los Estados Unidos entonces esas leyes no han sido gratuitas han significado vida de la población oye, ponte en pie oye, ponte en pie oye, ponte en pie